Amigos del canal soy Chatín, sean bienvenidos a un nuevo video aquí, estamos en un hotel, bueno sinceramente, se llama Hotel Lubia, dijimos por vos, así es aquí andamos, este día andamos aquí con Sandra y queremos ir a comer un poquito, pero yo quiero echarle un poquito de algo aquí en el cabello, ahora le va a pedir a la Sandra a ver si me da un poquito, eso, mira, fíjate que me está echando pie, me eché mucha creencia, espérate, ponemos, Bueno amigos, aquí sean bienvenidos acá a un video más acá en Soy Chatín, acá nosotros vamos de salida, vamos de salida, entonces acá Carlitos quiere pegarse, quieres cambiar de look Carlitos. No, lo que pasa es que como, por ejemplo, es que todo el día anduve con gorra para vos, incluso ahí está mi gorra, mira, y como andaba con gorra, entonces se me olvidó echar un poquito de gel para vos y como a mí el pelo se lo cargo así seco, lo que hace es de que se me para para vos, entonces yo le dije a Sandra que me regalar un poco, pero a ver si me queda bien de lo que va a echar. Ya, ahí estamos aquí ya por supuesto aquí, mira pues ahorita ahorita con rico un poquito de suerte que la zona. ¿De qué querés? ¿De cuál? ¿De ahorita? Le voy a acostar y un palo pues, te ropas, te ropas, te ropas. Oh, o sea que vas a usar de tu crema para peinar a Carlos. Sí, es que yo dije que me estaba cambiando y de ahí agarré crema de la que me echan en el cuerpo. Exacto. Ajá, entonces le hice así, me eché demasiado, por eso le vine a dar a Carlitos, que me quitaran, que si él quería pues, si no, le iba a ir a limpiar con papel y él sí quise regalar un poco de mi crema. Qué suavecita me dejó la piel. ¿Cómo dije? Ajá. ¿Cómo es eso de que las mujeres de todo cargan para vos? Increíblemente yo tuve una amiga que, puc chica, parecía las tiendas de Celco, hay un montón de pinturas ahí en su mochila, me. Le voy a hacer un look más de ese poco. Bueno, en este día, Candrita, me vas a echar la crema a vos. Tengo que escuchar algo raro a vos. Así es. Carlitos tiene un corte más bajo y... No, es que mira, pues Sandra, ahorita ya tengo como tres semanas de que no me he pasado la máquina. No te has pasado la piacha. No, me he pasado la chapeadora. Ah, la chapeadora, ahí lo que yo he hecho. Ajá. ¿Por eso? Pero es que es largo. No, 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 no. Mira, como... Verás, te manda a la casa, sí. Siente que le quisiera hacer un peinado que le quede calidad, pero como que tiene unos peinos acá. Y tenemos que ir al de斤os largo. A ver si fue. Mira, pues... Yo les voy a contar... Te voy a peinar como te has peinado. Yo no me he peinado, o sí. Como yo, que eso que te para mis pelis. Ah, sí, pero nada más es así, uno deje de él y se sube para arriba. No, hombre, es que mira, pues, tal vez decís que me miras aquí parado, en adelante. Pero lo que pasa es que ahí yo tengo un remolino. Ah, en serio, aquí. Ajá, tengo como un medio remolino, no sé si está de frente aquí, ¿no? Ajá. Entonces, dijiste, la mitad de la cabeza está dentro de la cabeza, la mitad en la frente. Así es, amigos, miren, aquí ya estamos aquí siempre activos, por supuesto. Vamos a ver aquí cómo le quedó el lujo a Carlos. Hásele pues, hombre. ¿Cómo es que silbas? Vamos a ver, un reto es de que le silbes a un hombre. ¿Cómo le silbarías tú a Carlita? ¿Así ven? ¿Hacelo? No, 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 solo. Solo silbale. Y vos, Carlos, ¿cómo le silbarías a una mujer? Pues fíjate que, sinceramente, yo no puedo silbar, va a vos lo que haría, solo es un... Porque no me sale el silbido. A veces es como que no, va a vos, como que estés llamando a alguien. Lo que yo haría, nada más, así como... Como siento en eso, va a vos, todavía es... Hola. Uy, vamos a ver, hácelo atrás, hácelo atrás. Solo hacerlo, solo hacerlo. Viéndole a ella, no. Y vos anda, y vos solo quedátele viendo a él. No puede ser. No puede ser. Bueno, entonces, amigo, aquí en sugerencia de todos los suscriptores que querían ver un video solo de ellos dos, pues ahí lo tienen, ¿verdad? Ahí estamos aquí, mira, estamos en un hotel aquí en la ciudad capital. Aquí estamos en la zona uno, ¿verdad? Ajá, mírame, mírame, Nelson. Ajá. Mira, ¿cómo, cómo, cómo te decimos? Ya se me fue la onda. Carlos, sinceramente, yo como hombre, yo noto de que vos estás nervioso. ¿Será porque Sandra te está ahí peinando? Cuéntame, te está haciendo un peinado, pero de niño. ¿De niño me lo está haciendo? No. Es que te lo quiere partir. ¿Me quieres hacer el peinado de nalga? No, 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 no. ¿Ya saben cómo me peinaron de nalga? Ya, claro que sí. ¿Qué es el peinado de nalga? Mira, pues, sinceramente, yo te lo detiene para ti. Sinceramente, sí me está poniendo nervioso la Sandra. Pero, ¿por qué será? De repente es porque está muy guapa. ¡Oh! O porque tus manos son muy suaves, qué sé yo. Ah, esas ya son indirectas. Ah, a mí se me hace que algo hay ahí, muchachos. No, todavía no. No, desde mi punto de vista, yo soy hombre, ¿va? Muchachos saben de que... A mí me gusta siempre apoyar a las personas. Entonces, desde mi punto de vista, ustedes se ven así bien, bien, ¿no? Bien juntos. Ajá. Bueno, mirate en el espejo, pues. Bueno, no, 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 no. Ay, qué diferente me dejó. Sí, chido. Este peinado me lo hacía a mi mamá. A mí, pues, no me gustaba porque yo me miraba así como que muy sutil. ¡Wow! Sí, hombre, está bueno. Te miras, es que así te miras más, más presentable, men. Bien, yo te dije que te hicieras un corte en la parte de abajo, así con una disminución, así bien, bien, bien hecha. Fíjate que te hace falta, así un corte más bajo para que no se te venga mucho pelo para adelante. Porque tu cuerpo se viene para adelante, ¿verdad? Entonces, como dije Nelson, bajártelo un poco más y hacerte un nuevo estilo. Oh, esa es una recomendación de Sandrita. Sí. Mira, mira yo, o sea, yo no tengo necesidad de peines, solo me paso la mano porque a un lado lo tengo muy bajo. ¿Y cómo te ve? Este, no. O sea, a veces el peinado mi mamá me lo hacía cuando estaba niño, va a vos, tenía como unos, ¿qué? Unos seis, siete años todavía me acuerdo yo, va a vos y mi mamá siempre me lo hacía, a mí me lo hacía, me lo hacía porque en el lado así como que a la gama. Sí. Como uno de este güiro siempre quería estar ahí a la onda. ¿Sabes qué peinado me gustaba a mí? Me gustaba mucho el peinado, el peinado de la gama, va a vos. Ah, el que se partía, yo también me lo hice. Ah, aquí es como uno, se lo partía ahí en medio. Y así Yo soy fanático Pero de las, como se llama De las rayas Sandrita Yo te doy gracias por hacerme este peinado Sandra y si me peinas A mi también pues no sería mala idea De peinarte Yo hice el peinado Pero puede ver uno Como se hacen Los peinados Pero en este caso Carlitos tiene el pelo muy listo Demasiado suave Entonces como lo tiene muy sedoso Entonces el pelo se le agacha Pero cuando el pelo es algo quebrado Entonces si se le puede hacer diferentes peinados En caso de él sería de recortarse un poco Y buscarle otro estilo Y ahora Fíjate que yo estaba observando Porque no No había observado bien todo el apartamento Donde estamos Está bien bonito verdad Y gracias Nelson y gracias a tu amigo Que nos prestó este apartamento Está muy bonito La verdad que le encantaba Porque no se ya sea un lugar así Y pues No sé si puedes ver aquí O dar a mostrar Así es Yo me guardaba las manos Estaba pegando Carlitos Y me dijeron que te peinara Pero como estás grabando Te peino después Exactamente Este Mira hay una cafetera Hay una refri pequeña aquí Vamos a dar a conocer a los suscriptores Para que vean donde nos vamos a quedar Porque como cuando vamos a estudiar Este nos Nos prestaron Un amigo ¿Verdad Nelson? Solo que no tiene nada Porque como el amigo Se va de viaje Tu amigo se va de viaje Sí claro que sí Él siempre anda de viaje Miren pues Entonces Le voy a explicar más o menos Cómo está este rollo Decimos nosotros aquí los guatemaltecos Resulta de que Mi amigo también Nos mira nuestros videos Entonces Y me platicó Que dónde estábamos estudiando Yo le expliqué Oye y me dijo ¿Dónde es que se quedan? Me dijo Pues fíjate que nosotros alquilamos un hotel La primera vez Le dije Oh no manches Cómo vas a estar pagando Me dijo Entonces De ahí me dijo No Yo tengo una Yo tengo bastantes apartamentos Me dijo Entonces Ahí yo cuando quieran Se pueden quedar en uno Que tengo allá en la zona 1 Me dijo Entonces Wow en serio Sí me dijo No soy tu amigo Pues me dice Me extraña Nelson ¿Por qué no me dijiste al principio? Me dice Ajá Entonces esta es la razón Por eso es que aquí se mira bien chilero Solo que la única condición Que me dijo De que cuando nosotros Salieramos de acá Nosotros le ayudáramos A la señora Que hace la limpieza aquí Sí nos salió Aquí es bien chilero Porque tiene 3 cuartos Ajá Dos en realidad Ahora yo me O sea Un cuarto para Sandra Un cuarto para Carlos Y el mío Que es aquí en la sala Que es Como ¿Cómo es? Sofacama o algo así Le llaman Sí Sofacama le llaman Entonces Este está bastante completo Y la verdad Que me dijo el precio Está bien barato Mostrame las demás cosas Ahí Carlos o Sandra Este No porque Aquí está viendo Que tiene un poquito de todo Muy bonito Mira tiene cuchillos aquí Cuchillos Es que aquí está bien preparado Todo No, no, no Aquí mi respeto Para este lugar Tiene platos Y para poder cocinar Vamos a ver que hay Ah platos Ah sí Claro De repente Nos hacemos una comida Nos hacemos una comida Más tarde Hay aceite también Pero como dices Que él te dio permiso Pues ya Me permito Sí, ajá Él me dijo No, tú puedes agarrar Lo que tú quieras Y solo que te encargo Que las cuides Me dijo Ajá Él dice que El precio de este apartamento Es de 30 dólares La noche 30 dólares Ajá Incluye Todo el apartamento Que nosotros tenemos acá Sí, pues La verdad es que estamos Muy agradecidos Por Por la Por el ¿Cómo decimos que todo? Sería como una ayuda Sí, una ayuda Porque nosotros Nos ahorramos un montón De verdad O sea de que Por motivos de Del estudio Entonces Gracias a que El bate Y aparte De que el lugar Está excelente Está muy Muy bonito Por ejemplo Aquí también Mirad Estupato Es como que Para usar una carretera Ajá Y pues también Tiene esto Que es Mira Una nevera Una nevera Bueno aquí en Guatemala Le decimos Refio Ahí Está la agüita Muy Muy Buena Y por supuesto Que nosotros acá También tenemos Una microondas Así se dice ¿Verdad? Mucha Un microondas Algo así Perdónenme ahí Que no me exprese bien Aquí está Sandrita descansando Esta será mi cama Este es un sofá cama Y por supuesto Miren amigos Acá tenemos Como un espacio Para escribir ¿Verdad? Y miren amigo Wow Se lo juro Que yo Estoy encantado De este lugar Carlos Dale Ahí la vista Panorámica Miren amigos Que vista La que nosotros Tenemos acá Se lo juro A mí me encanta Esta vista Nosotros tenemos Allá al fondo Toda la Zona 1 Entonces allá También tenemos El Palacio Nacional Donde se vive El actual gobierno De Guatemala La verdad Sinceramente Está todo muy bonito Entonces Pues Nada más aquí Para irles a conocer Este lugar Que es cada Impresionante ¿Verdad? Ajá Aparte Ah Sandra ¿Me puedes mostrar El cuarto? Ajá Sí, sí, sí Ok Ahí está el otro Entonces aquí Este es uno El otro Tiene el mismo modelo ¿Verdad? Aquí está el cuarto Miren amigo Está la cama Tenemos Otra vista Impresionante ¿Verdad Sandra? Sí Aquí está Buenísimo Así es Pero me da miedo Es como que no hubiera nada Acá Sí, miren amigos Como si yo me acercaba Ahí Qué vista Se lo juro Yo amo este lugar Gracias mi amigo Pues él me dice Que ya tiene años Trabajando con esto ¿Verdad? No, pues yo bastante agradecida Y gracias por el apoyo Que nos ha dado Uy, me da miedo Sí Qué pánico Este Me da miedo Un poco la altura Porque me mareo En el trabajo Estamos en el quinto piso Y tiene el Siete pisos Miren amigos Ahí Carlito Ya viene ahí Tomando su agua También aquí tenemos Closet Todito Bien equipado Está ese lugar Entonces Así es Entonces Espero que les haya gustado Ahí la La forma en que La forma en que Les dimos a conocer Aquí el lugar Y pues todo empezó Todo empezó Con una pedida De crema Exacto Terminamos diciendo Allá en aquella puerta Está el otro cuarto Aquí está la salida Y también está allá Al fondo el baño Entonces ahí Espero amigos Que les haya gustado Este video aquí Únicamente con tres integrantes Así es de que Nos despedimos amigos Hasta la próxima Bye ¡Gracias!